Y el 56% de los médicos estaría de acuerdo con legislar sobre el aborto en las tres causales que se han propuesto desde el Ejecutivo. Inviabilidad del feto, peligro de la vida de la madre y violación. Esto según una encuesta difundida hoy por el Colegio Médico que abordó a 6.000 facultativos. Otro 20% aceptaría legislar tan solo en los dos primeros casos. El 24% restante opina que no se debe legislar sobre aborto. Las preguntas fueron contestadas, les decía, por más de 6.000 médicos. Lo que según el Colegio de la Orden es un récord de participación. Parecía legítimo la existencia de la objeción de conciencia profesional. Entendiéndolo así como un derecho individual, no institucional. Y yo creo que ahí probablemente había una confusión. Lo que también existiría sí es un espacio en opinión de nosotros para que una institución con algún ideario particular, por ejemplo religioso, pudiese definir que ciertas prestaciones no se hacen. Lo que es de la financiación pública, en general un Estado una vez que legisla sobre una ley en concreto, la objeción de conciencia que es un espacio legítimo al respeto de una minoría en un Estado democrático, puede hacerlo fuera de ese lugar. Tiene que haber un convenio para derivar a esa paciente a otra institución. Ahora, la objeción de conciencia también puede existir en el sistema público de salud en forma individual. O sea, un médico que trabaja en el sistema público de salud también podría tener la objeción de conciencia. Pensemos en un médico solo en la isla de Quinchado. Yo fui médico general de zona en La Chao. Muchos meses estuve como médico solo. Claro, si yo tengo objeción de conciencia, voy a tener que darle la atención de urgencia. Esto no es una cosa que vaya a desarrollarse en un minuto o dos minutos. No. De todas maneras, el médico tiene que dar la atención de urgencia. O sea, colocar una vía venosa, colocar volumen, salvar a la paciente y buscar la forma de trasladarla en la inmediatez que permita, obviamente, las comunicaciones actuales.